Buenas tardes, vamos a hacer un diagrama de Perth Gantt utilizando el programa POMP o QF for Windows entonces vamos a iniciar, el ejercicio no es muy complicado para realizarlo aquí en QM for Windows y pues vamos a iniciarlo, que es lo que tendríamos que hacer primero, nos vamos a módulo nos vamos a proyecto Perth CPM, ya teniéndolo así, pues el ejercicio que vamos a hacer nosotros es un vamos a file o archivo triple time estimate y aquí pues yo el que voy a hacer yo tiene 10 entonces le voy a dar aquí 10 y ok y así tal cual, entonces aquí yo voy a poner mis cifras por ejemplo aquí es 2, 8, aquí es 14, 3, 12 y 21 1, 2, 5 y 8, 4, 5 y 12, 4, 5 y 12, luego 1, 3 y 17, luego es 2, 3 y 10 luego es 3, 9 y 15, aquí solo estoy poniendo los números, luego 7, 8 y 9 y ya las últimas una últimas eso es 3, 11 y 13 y 7, 10 y 13, 2, 3 es como podemos ver, actividades siguientes o sea predecesor es C D Y GG luego la Y luego FIH ahora C, D Y, M, luego GG luego Y luego FH luego Y nuevamente luego la J posteriormente vamos a darle en Tools y Solve y en Charts también le di donde Charts, aquí está entonces le doy aquí disminuir aquí podemos ver los, por ejemplo voy a abrir un archivo de Excel y me voy a QM for Windows aquí hay otra tabla copiar tabla copiar tabla el tiempo el tiempo el resultado del tiempo total va a ser igual suma y le damos clic 77 aquí vemos las desviaciones estándar las varianzas aquí vemos la desviación estándar del proyecto 3.16 sabemos que pues vamos a hacer si nosotros sacamos la varianza es 3.16 al cuadrado 3.16 al cuadrado nos da 9.98 por eso nos marca aquí que que la varianza es 10 y aquí tenemos nuestras rutas críticas con el color rojo con color rojo ruta crítica ruta crítica y ruta crítica las rutas críticas aquí están son 3 en total y pues si queremos ver el diagrama de Gantt pues lo podemos observar aquí y aquí nada más le estoy dando clic para que vean como mover un poco aquí están las desviaciones estándar este está vacío lo podemos disminuir aquí está este aquí están las gráficas tiempo estimado charts tools y aquí lo regresamos todo al principio aquí pues pues nada más lo regrese para que observaran como se puede regresar en caso que alguien quiera hacer una corrección en QM for Windows o POM como leen le suelen llamar algunas veces entonces aquí le podemos dar solve aquí está la varianza que es 10 aquí 3.16 aquí están los nuestros gráficos fotos o las rutas críticas y aquí el diagrama de Gantt de actividades nuestro diagrama de Gantt early times que es temprano, early es temprano y late es tarde y aquí diagrama de Gantt para tiempos tardes y tempranos podemos observar todo porque son importantes las descripciones estándar y las varianzas por si nos pide si en determinado momento el problema nos pidiera determinar una distribución normal o probabilidad por esa razón sería importante determinar la varianza y la división estándar y el diagrama de Gantt y el de PERT nos va a servir para determinar las rutas críticas y pues sería todo muchas gracias por su atención saludos